Vamos a ver, el de poner los parlamentos, digamos que se le han puesto como a Fernando VII, es decir, este contagio de Smith y de Ana Pastor, que es médico, ella, hombre, Ana, que estudiaste en Salamanca y que te hayas contagiado tú, no sé cómo lo has hecho, es bastante complicado, pero bueno, les ha venido Dios a ver, porque está este jefe de gobierno de media España, este irresponsable, este traidor, sin patria y sin Dios, lo que quiere es precisamente que no haya sesiones parlamentarias donde le puedan pedir responsabilidades, porque oiga usted, que hasta en tiempo de guerra ha habido, el parlamento no se ha cerrado, los parlamentos no se cierran ni en tiempo de guerra, y porque haya este brote, vayan ustedes protegidos, tomen las medidas adecuadas, pero bueno, parece que todo el mundo está de acuerdo con el asunto, tanto la izquierda como la derecha, como los medios pensionistas, pero esto solamente favorece al señor Sánchez y a sus sicarios, que de esa manera se escabullen de tener que responder de nada, porque en otro país, señoras y señores, el señor Sánchez lo habría tenido que dimitir, en cualquier país civilizado habría tenido que dimitir, ha estado un mes y pico sin hablar a los españoles, haciendo maldades por otro lado, pero sin hablar a los españoles nada del tema, y ahora ha sacado unas medidas económicas irrisorias que nos van a llevar a una debacle económica muy superior a la del indigente mental Rodríguez Zapatero. Don Roberto, las medidas, ya que ha sacado usted el tema, y teniéndolo a usted, uno de los mejores economistas de España y parte del extranjero, lógicamente las medidas de Pedro Sánchez, las medidas económicas, son suficientes para lo que viene, para el tsunami económico que viene a España. Pero vamos a ver, no es que no sean suficientes, es que son irrisorias, porque este miserable, porque es un auténtico miserable lo que está haciendo con este país, cómo está enfrentando media España con otra, y no hay palabras para calificarle, le está dando un dinero, 2.800 millones en concreto, a las comunidades autónomas, que ya se lo debía. Mira, si es que la situación, es que no se puede, y siento decirlo, tampoco he oído nada significativo, pero ¿saben ustedes lo que va a ocurrir? Aquí ahora mismo se necesitan adoptar acciones radicales, como se están empezando a tomar en Estados Unidos y se están tomando en otros países. Acciones radicales. ¿Y cuáles serían esas acciones radicales? Bueno, primero tengo que decirles que el turismo, que ya está perdido para este año, va a suponer que el turismo supone el 15% del PIB de España, el 15%, señoras y señores. Si cae un tercio, el PIB caería un 5%. Si cae a la mitad, que es lo más probable, estaría cayendo un 7,5%. Hay 3 millones de trabajadores en el sector turista. Si cae un tercio, un millón se van a la calle. Y si cae la mitad, un millón y medio de trabajadores se van a la calle. Pero es que además están cientos de empresas pequeñas y medianas y miles de autónomos que si no se toman una acción radical, estos van a tener que cerrar, van a suspender pagos y en consecuencia se va a destruir una parte importantísima de lo poco que queda ya del sector productivo español. Y miren ustedes, ¿cuál es esta acción radical? Solamente hay una acción radical que se pueda tomar. Que son dos, una que está pedida en Estados Unidos y otra que ya la han tomado. Lo primero que habría que hacer, señoras y señores, esto no es de decir que se ayuda a la inversión, que no, que no, que esto tiene que ser ya mismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es suspender en todas las nóminas, bueno, primero, suspender todos los pagos a Hacienda durante 30 días. Todos los españoles y todos en todos los países, siempre, continuamente, y en todo tiempo y en todo lugar, debemos dinero a Hacienda. Las empresas, las personas, etcétera. Lo que hay que hacer durante 30 días, se suspenden todos los pagos de todo tipo de impuestos y exacciones a Hacienda. Todo, todo. Y además, como ha hecho Trump en Estados Unidos, o lo ha pedido que se haga, que lo tendrá que aprobar el Congreso, los impuestos a las nóminas, saben ustedes que la nómina que tienen ustedes y que reciben en la empresa, hay una cantidad que es el bruto y otra cantidad que es el neto. Bueno, pues que les paguen a ustedes el bruto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede entonces es que la gente va a tener más dinero en su mano para evitar el colapso económico que se está produciendo. ¿Saben ustedes lo que supone que la bolsa esté cayendo, aunque ustedes no tengan acciones en bolsa? Ya lo expliqué ayer, pero bueno, no lo voy a explicar ahora otra vez. Pero quiero decirles a ustedes, las medidas, la medida que se tiene que tomar son acciones radicales, nada de para mañana o para el Día de la Virgen. No, ya mismo. Y eso es que Hacienda deje de cobrar impuestos durante un mes por todas las exacciones habidas y por haber que tenga en su mano. Ya lo recuperará después, pero de momento tiene que cortar. Eso queda claro.